Escuchen bien, escuchen, Logan, ya sumó Jerónimo, escuchen, hoy lunes 7 de noviembre vamos a hacer una actividad que vamos a hacer en grupito, va a ser el grupo de la mesa de la isla de Salvador, Jerónimo, Teo, Zoe y Ramiro, un grupo, el grupo de Martina, Esperanza, Lorenza y Luján, otro grupo, y el grupo de Abigail, Francesca, Logan y él, el otro grupo. Tres grupos van a ser para hacer esta actividad y ¿saben qué actividad vamos a hacer hoy? Acá empieza con esta letra, esta palabra, empieza con qué letra empieza? Con la T de Teo o de Tiago y está con la R y dice Tradiciones Acá dice Tradiciones ¿Se acuerdan cuáles son las tradiciones que estuvimos hablando? Que tenemos acá en la Argentina Tomar mate Tomar mate Comer asado 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 next ня Comer asado Comer asado Comer asado Comer asado Se acuerdan Comer asado Comer asado Comer asado cuando murió Ahí se так Comer asado Quercá Comer asado Con Rf de Ramiro, pero dice rito. Rito. Rimadas. Rimadas. ¿Qué quiere decir rimadas? Rimadas. ¿Qué es algo rimado? Algo rimado es que tiene sonido como cantado. Por ejemplo, las canciones... No, las canciones de María Elena Walsh son canciones, son cuentos rimados. Porque dice, por ejemplo, estaba una vez... No, a ver. Estaba la reina Batata sentada en un plato de plata. ¿Vieron qué rima? Un plato de plata. Entonces, eso rima. Después tenemos, por ejemplo, otras rimas que dice... Por ejemplo, las adivinanzas tienen rimas. Por ejemplo, yo les digo así, no, dejo de jugar con las botellas. Es rima que algo combina. Que tiene sonido... ¿Quién está haciendo... No, 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 no. Ah, y el brujito también. El brujito tiene rimas. Y la vaca. Por ejemplo, todas las canciones son rimadas. Bueno, escuchen. Por ejemplo, tenemos... Dejamos de jugar Salvador con la botella. Tenemos, por ejemplo, unas adivinanzas. Por ejemplo, soy chiquito, muy chiquito, ando por el suelo llevando quitas. Tengo seis... Ay, quita, antes de que termine. Ya te diste cuenta. Es la amiga. O... Escuchen. Me arrastro todo el día, llevo mi casita en mi espaldita. ¡Eso! Bueno. Obvio que acabó. ¿Ven? Sí. Eso es las rimas. Esas son las rimas. ¿Vieron? A través de... Por ejemplo, es una pareja que baila muy juntita, muy contento, blanco, del tango. ¿Cierto? Baila en el tango. Ahora, la mesa, la mesa ahí de Teo, Jerónimo, Zoe, Salvador, Eva, Miro, van a ser... Bueno, dejo de jugar con la botella, Salvador. Van a ser, van a buscar una rima, como esta rima está rellenita de carnecita y la espalada va a ser sobre el asado. Ustedes tienen que pensar sobre el asado. Esa mesa. La mesa de Martina, Esperanza, Lorenzo y Luján, va a ser sobre el dulce de... Leche. El dulce de leche. Y la mesa de Abigail, Francesca, Elo y Lola va a ser sobre el... Mate. Sobre el mate. Vamos a empezar con esta mesa. A ver. A ver. El asado. Sin decir la palabra, ¿cómo podríamos decir algo que rime para el asado? ¿Cómo es el asado? La carne. ¿Es carne? No. ¿Cómo? ¿Cómo le pongo? Carne es asado. ¿Pero cómo? Pero no digamos asado, no decimos el asado. Es como un adivinante. Carne. A ver. Carne. ¿Y qué hacemos con el asado? Comele. Pero ustedes no a ver ya ese lujo. Comele. Lo comemos. Entonces, se come y se acabó. Se come y es muy rico. Se come. Pero para chasca es rico. Es. No, chicos. Déjenlo a ellos. Ustedes piensen para el mate ustedes y ellos dulce de leche. se come y es muy muy rico. ¿Y qué más puede ser? Se come y es muy rico. Y se acabó. Se acabó. No, Rima se acabó. Se come y es muy rico y se acabó. No, a ver, ¿qué puede ser? Se come y es muy rico. Y se alimenta. ¿Te alimenta? Se come y es muy rico. ¿Te alimenta? ¿Te alimenta? ¿Te alimenta? ¿Y qué más? Algo que arrima y con alimenta. Y te da calorías. Y te da calorías. No, no rima. O, ¿qué puede ser? Se come y es muy rico. ¿Yo lo como? ¿Con quién lo comen ustedes? Yo lo comen. Yo lo comen y con mi hermano. ¿Se come y es muy rico? ¿Qué? ¿Se come y es muy rico? ¿Yo lo como? ¿O se come y es muy rico? ¿Cómo? Tengo dos hermanas. ¿Tengo dos hermanas? Sí, a veces se come y es muy rico. A ver, ¿le pedimos ayuda acá a los otros compañeros? Sí. ¿No le sale ni esta? Y como con la familia. ¿Se come y es muy rico? No, hacemos silencio. Se come y es muy rico y lo comparto con la familia. A ver, ¿se come y es muy rico? ¿Yo lo como con? No, a ver, ¿se come y es muy rico en familia? ¿Es más sabrosito? Sí. Ah, ahí está, miren, ¿les gusta ese? Se come y es muy rico y en familia es más sabrosito. ¿Sí? ¿Les gusta la rima o no? Sí. No, no hagas ese ruido, ¿sabes? Se come y es muy rico en familia. Se come y es muy rico en familia. Es más, ¿cómo dijimos? Sabrosito. 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 Y sí, porque acá también algo así pusieron. Sabrosito. Logan, vení, séntate bien, mi amor. Vení, Logan. Séntate bien, mi cielo. Vení. Séntate acá, mi cielo. Ahora te hago. Ah, le hago esto. Ah, bueno. Bueno. A ver, se come y es muy rico en familia y es más sabrosito. Más sabrosito. ¿Y qué es? Es asado. Acá los alumnos de mi otra, de mi otra partida escribieron. Es rico y muy sabrosito también. Se come calentito los sábados y domingo pusieron esto. Está bien también. Ahí, ahí no más, ahí no más. Ahí no más. Bueno. Muy bien, ahí quedó su, ya quedó su rima. Se come y es muy rico en familia es pasado. ¿Ya no tenemos que escribir eso? No, ellos van a escribir eso. Ustedes van a escribir otra cosa. Espérenlo, ¿no? Ahora. De leche. Ahora, no, ustedes en el mate. Ustedes en el dulce de leche. Ahora vamos a hacer el de ustedes. No. Hacemos silencio acá porque ahora le toca al grupo de Martín, Esperanza, Lorenzo y Luján. No. Logan, sentate en la silla, mi amor. La silla, sentate en el rey. Ahí ya se va a hacer. Bueno, a ver, el dulce de leche y los sopócteles. ¿Cómo puede empezar? Se puede llamar como dulce. ¿Eh? Se puede llamar como dulce. Entonces, Pablo, ¿es muy dulce? Es muy riquísimo dulce. A ver, ¿qué características tiene el dulce de leche? ¿De qué color es, por ejemplo? Es dulce. ¡Negro! ¿Es negro? ¡No! Es dulce y marrón. Es dulce. Se hace color. Es dulce. Y marrón. Y marrón. Marrón. Es dulce y marrón. Y es rico para comer con el pan. A ver, ¿es dulce y marrón y es rico comer con el pan? ¿Rima eso? Ay, no. Es dulce y marrón. Y dulce y marrón. Dejo de jugar. Y dulce. Oiga con el pan. A ver, ¿es dulce y marrón? Es dulce y marrón. Y rico. Y rico, sí. Es dulce y marrón. Marrón. Va. Es delicioso. Es delicioso, sí. Pero... Es dulce. Es dulce y marrón. Y lo como... Lo como... Con el pan. Con el pan. A ver, pero ¿cómo hacemos para que rime? Es dulce y marrón. Y como con el pan. Y como con el pan. Es dulce y marrón. Y como con el pan. Es dulce. Ya pusimos el dulce. Es dulce y marrón. ¿Ustedes quieren ayudar? Sí. A ver. Sí. Y comida con la galletita. A ver. Es dulce y marrón. Y comer con la galletita y el pan. Y puedo comer con galletitas y pan. Vale. Vale. A ver, Fran. ¿Puedes tomar con el mate cocido? A ver. Es dulce y marrón. Y me gusta con el mate cocido. Es dulce y marrón. Y puedo... Comerlo con el mate cocido. Y con el mate cocido. Y con la leche. Y con la leche también. A ver, Elu. Señor. ¿Qué parece? Vale, vale. Vale. Es dulce y marrón. Es dulce y marrón. Es dulce y marrón. No, no digamos eso. No podemos escribir que parece caca. No. Es dulce y marrón. Es chocolate como chocolate. No. Es dulce y marrón. Y se puede comer. Señor. Es dulce y marrón. Es dulce y marrón. Es dulce y marrón. Yo lo puedo colocar en cachetitas y pan. Yo lo puedo colocar en cachetitas y pan. ¿Rino o no? Sí. ¿Les gusta o no? A ver. Es dulce y marrón. Y yo lo puedo colocar en cachetitas y pan. ¿Te gusta o no? Sí. A ver. Espera. Sí. Logan. Acá Logan. Logan, ¿no? Vení a sentarte acá. Me quiero ir al baño. Andá al baño. A ver, Ramiro. Bueno, eso es otra cosa. A ver. Es dulce y marrón. Y lo puedo colocar en cachetitas y pan. ¿Te gusta o no, Esperanza? Sí. ¿Te gusta? ¿A vos te gusta jugar? ¿A vos, Martina? No. No, porque puedo colocar en cachetitas y pan. Es todas las cosas, pero para que rime y hacer esto. A ver. ¿Es dulce y marrón? Bueno, es químico. Y lo puedo colocar. Ahí está. Espera. Porque lo puse muy junto. Y lo puedo colocar en cachetitas y pan. Ahí está. Dice, es dulce y marrón y lo puedo colocar en galletitas y pan. ¡Aplausos! Por fin. Entonces, acá tenemos, ya tenemos dos rivales. Se come y es muy rico en familia, el más sabrosito. ¿Qué era? Es asado. Asado. Es dulce y marrón y lo puedo colocar en cachetitas y pan. ¿Qué era? Dulce y leche. Muy bien. Ahora. Ahora. ¿Qué plan? ¿Qué plan? ¿Qué plan? ¿Qué plan? ¿Qué plan? ¿Qué plan? Pero vamos a dejarlo ahí porque si no, se puede hacer una rima muy, muy larga, pero así chiquita. Logan, vení a sentarte acá. Vení. Vení. ¿Qué plan? ¿Qué plan? ¿Qué plan está el mate? Abigail, Francesca, Logan y él. Presten atención. A ver, a ver el Logan. Quiero ir al Logan. Espera, espera que venga a la oreja. ¿Cómo es? Está bien. Espera. ¿Cómo es, Logan, el mate? El mate. ¿Cómo es? No. No le peguen a la hierba. ¿Cómo se hace? No, chicos. El mate con la hierba. Muy bien con la hierba. Entonces yo puedo poner, se toma con hierba. A ver, pero ¿a dónde escribo? Ah, sí. No tiene ni para el Logan o escribir. Acá. Cuidado. Chava, chava, mi amor. No. Se toma con, no, él dijo con hierba. ¿Qué llama con hierba? Hierba. Se toma con hierba. Se toma con hierba. ¿Y cómo se toma el mate? A ver, Gail, a ver. Se toma con una gompita. Se toma con una gompita. Se toma con agua caliente, ¿eh? Con hierba. Sí, con caliente. Con caliente, lo más que más, ¿es cierto? Porque el otro es de bebé. Señor. Verá, mi amor, él. Sí. 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 Se usa un termo o un colpaba. A ver, Elu. Eh, mi madre tiene un termo. Sí. Para, para, para el... El mate. Para el mate. Bueno. Y le pone agua y hierba. Bueno. Se toma con hierba. Bien. ¿Cómo es el agua? Caliente. Bien, calentita. Bien. Bien. ¿Ey? Sí, ¿quién? Ah, ahí. Bien. Bien, calentita. ¿De ahí? ¿El? ¿El qué era? El agua. ¿Y cuánto se toma? En el desayuno. Bueno, entonces, se toma, conserva bien calentita el agua temprano en el desayuno o temprano en el desayuno? ¿O temprano en el desayuno o temprano en qué? Cuando nos levantamos, ¿qué día? ¿Y es temprano a la tarde o a la noche? Pero sí, pero ¿cuándo toma? Temprano a la mañana, se toma, conserva bien calentita el agua. Mañana. Bien. Espera mi amor. Bien. Bien. Temprano en las mañanas. 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 En las mañanas. Se toma con hierba bien calentita el agua, bien temprano en las mañanas. ¿Le gusta? ¿Y es como rima? ¿Y es como rima? Con torta frita. Muy bien. Sí, el mate lo puedo acompañar con torta frita, pero ahí nomás lo voy a dejar. A ver. Bueno, mañanas. Anda. Entonces, se come y es muy rico, en familia es más sabrosito, es el asado. Después dice, es dulce y marrón y lo puedo colocar en las tuquitas y pan. Dulce de leche. Dulce de leche. Dulce de leche. Se toma con hierba bien calentita el agua, bien temprano en las mañanas. Las mañanas. ¿Era él? La mañanas. ¿Más? El mate. Bien, Logan. Muy bien. ¿Le gustó? Sí. Ahora vamos a tener que dividirnos quién escribe cada parte y quién va a dibujar. Todos van a dibujar abajo. Ustedes, dulce de leche. Ustedes, el mate. Y ustedes, el... El pano. No, que empanada. No, es la empanada, dice Raúl. ¿Quién puede dibujar el pano? Hay como que dibujarlo. Aquí mismo hay que dibujar el pano. Ahí, eh, a ver. A ver, ahí está uno. Ahí está el otro. Ya les voy a dar porque vamos a hacer en las hojas. Hoy no vamos a usar los cuadernos. Vamos a usar las hojas. ¿Sí? Ah, ¿les gustó mucho el cuaderno? Sí. Sí. Ahora, vamos a subir ya. No, que voy a protestar. No, vamos a buscar. Vamos a entrar.